O sea, está chido el movimiento porque empezó con los tráileres, con los minicortos Que curiosamente yo creí que iba a ser arma tu tráiler y casi no salen cosas en el tráiler del este Porque realmente parecían todos los shots de los personajes Era de arma tu tráiler, ve juntando los pedacitos Joe Blow, por favor, haznos el favor Y junta todo y haznos un tráiler Te debo decir que para ser Marveliever te la rifaste, wey Y te viste hábil hasta con tu hashtag Así que arme su propio tráiler Zico, JLU Ay, mírenlo O sea, porque es como la caricatura Pero este es United Este es United United, exactamente Unlimited No, es una... Unlimited Sí, ¿no? La caricatura es la Unlimited Ahora, aquí hay... Obviamente van a salir la bola de mamilas panfleteros que... Ay, es que está muy oscuro Es que no... Ah, sí, ahora sí ¿Ya veo claro? ¿Ya veo claro? No, van a salir, es que obviamente hay algo que es bien importante Hay dos cosas muy importantes que la banda debe tomar en cuenta Cualquier wey que empiece a decir Pinche película Aplaudanle Y por favor pídanle los números para el melate de la semana Ajá, porque si el wey ya sabe cómo va a ser una película Sin haberla visto Wey, me paro de pie Lo que sí tiene, tiene el corte de las anteriores de Snyder Que era lógico No podía cambiar su enfoque Es la manera de aproximarse a los personajes que tiene Snyder Va a cumplir su ciclo En las dos películas que tiene ¿Son dos o es una? ¿Y esta es la última? Justice League es una pero termina básicamente su trilogía Un detalle que hay que mencionar ¿Se acuerdan cuál fue el primer? El primer Es Superman Luego le robó la película a Superman Y ahora no Es La Liga pero sin Superman Exacto Ok No, pero ¿se acuerdan cuál fue el primer teaser real que salió de Justice League? Fue el póster de Aquaman con la frase United Seven Y ahorita solo tenemos a los cinco fantásticos ¿Qué onda con eso? Bueno, sabemos que alguien va a estar apareciendo por allá Pero si estaba en la especulación O fue simple y sencillamente cambio con el proceso de producción Y qué personajes en realidad podemos poner y cuáles ¿No? Exactamente Lo que dices es muy importante El Seven Son cinco en el póster Sabemos que hay uno que viene en cajón ¿No? Y el otro Definitivamente Se abre la especulación Está pasando por aduanas Se abre la especulación de que sea Green Lantern ¿No? Que es lo que siempre se ha manejado Ya salió en el póster, güey Los mismos güeyes que se quejan de que la película va a ser muy oscura Son los mismos güeyes que ya dijeron Es que lo que tú no sabes es que en el póster En la parte superior derecha del póster No mames En esa nube No mames Veo la silueta y la cara de Hal Jordan También con toda su familia en foto familiar ¿No? Yo también veo a este Atom por ahí ¿No? Ahí está igual que Ant-Man Atom Ojalá y le hagan la maldita publicidad a The Atom Que salga Primero que salga Tú eres fan de Atom ¿Verdad? Sí, güey De Rapalmers Sí, honestamente Sí, es lo más mioño Después de mí que he conocido Pero este Como las de Ant-Man Así con Wonder Woman Aquí Ant-Man Aquí Ah, pero Ant-Man Estás hablando de Irredeemable Ant-Man El que sí es Ñero Ñero Campañero Así fue en las composiciones de Permitivos de Ant-Man Ah, bueno, sí, cierto Sí, sí, sí Que se lea o en el escudo O en el martillo O en el escote Exactamente Entonces Pero aquí hay Yo creo que Lo único Que realmente Hay dos cosas que yo considero Un error visual No en el armado del trailer Sino en lo que se ve Que va a aparecer en la película Y estoy especulando Uno Habiendo algo tan sencillo Como un pinche traje rojo Pinche relámpago aquí Ya sé que vas Pinche mascarita sagrada Y párale de contar, güey Ah, claro que no Go, go, Power Ranger O sea, mira No, güey Hay un problema Sabíamos y lo habíamos visto Porque no queríamos Queríamos negarlo Porque decíamos Ya nos habían enseñado El traje desde antes Es de lo primero Que se liqueó Guardábamos la esperanza Gracias a la de Batman v Superman Que dices Bueno, viene del futuro Y la armadura Y si no hay bronca Ya lo rasuraron Lo bañaron Le quitaron los hipster Al güey Lo volvieron gente de bien No como ustedes Y de repente Go, go, Power Ranger No, güey Es que está muy pinche El traje de Flash Son de esas cosas Que mi carnalito Dan Si está en contra A él le gusta Porque cinematográficamente Va a aplicar No, está de la boca, güey Pero, pero cagadamente Y robo rápidamente cámara Nada más para esto ¿Se acuerdan? Todo Es mi celular ¿Qué piensas, güey? Exactamente No, pero se acuerdan Que también hubo Un severo ranteo En imagen Sobre imagen Y sobre los primeros videos Con el traje de Flash De la serie de televisión Y decían Es que con cuero No puedes correr Y el traje no se ve bien Es exactamente Lo que están haciendo ustedes Era de cierto pelo El de la televisión El segundo Si es de piel El de la segunda serie De Flash No, la serie original Del de Jay Garrick O Jay Garrick Era de velour Fieltro Era de velour De fieltro Era de los noventas Era velour, carnal Este, totalmente Como las vestiduras Totalmente Y el rojo En vestidura Yo tenía un cochecito Y que era el traje Más fregón Que se había visto Hasta la fecha En televisión Mira lo que queremos decir Ser el equivalente Del de Burton En Batman Yo lo que quiero ver Una cosa Hay trajes tan sencillos Y tan fregones Como es lo de Black Panther Que decías Es imposible cagarle En el traje de Black Panther Y no la cagaron Y no la cagaron En el de Flash Es imposible Cagarle en el traje De Flash La cagaron Lo comentamos Curiosamente Antes del Behind the Mix Que Algo El problema Con la cuestión Que tenía Que tenía los ojos blancos Igual que este No Se ve que es aerodinámico No pone fricción Porque parece armadura O sea Realmente se ve muy aerodinámico El pinche Totalcito Así tal cual Súper bien hecho El problema De todo esto Tiene ventilación En lo negro Creo que ahí Si tiene mallita Para que le entre El airecito Quiero pensar Eso o es La bolsa de aire Una de dos Hay que prevenir O sea Cuando esa estrella sale Puff El güey Vio Doctor Strange Y vio lo que pasa Cuando no traes Bien puestas Las bolsas de aire Y dijo A mi no me pasa Ni madre Esa es la primera O sea Que honestamente Para mi Que le pasa A Robin Exactamente ¿Por qué no tiene Cintón de seguridad Esa madre Carajo Está bien Si le voy a poner El problema Es que es un traje Muy sencillo Que lo complican Demasiado Si Y lo bello De ese traje Es la sencillez Exactamente Ese es el punto No No carajo No es Wally Wally nunca va a ser humilde Pero es más simpático Pero es un idiota Este es Barry También si no Es Barry Tierra ¿Quién sabe Tierra Snyder Tierra Snyder Exactamente Tierra S Y no de Shazam Porque ese es Tierra 5 Pero el punto es que El segundo Que a mi Que si me molesta Uno Me molesta porque de entrada No tiene nada que hacer En Justice League No me importa Lo que haga Jeff Jones No me importa Que opine Jeff Jones En realidad Me lo paso por hablar Con el triunfo Porque Titans Together El Titans Go Insisto es para los que No tienen tres neuronas Funcionales Y no ubican la historia De los Titans Pero bueno Cyborg no es Justice League Para mi desde ahí Es el error La segunda El CGI Lo veo Miren lo dijo mi carnal Muy videogame Muy videogame Así que dices No wey Y tiene errores En la construcción De la armadura Si Entiendo perfectamente Que el wey No tiene Más que esta parte Humano Todo lo demás Ya no Recuerda Que no Es el último miembro ¿Quién lo dijo? El escritor El último miembro Un miembro no presente No, no Miembro no Por eso llega Mike Orlando Cabrón A hacer sus jaladas Pero bueno Ok No Por ejemplo Todo lo que son Las coyunturas Del cuerpo De Cyborg Se ven Por más material Shalaka Fluki Apocaliptiano Que se te dé la gana Por más Prometium que sea Por más Inertron Se los deja a tarea Y es la mención obligada De la legión de superhéroes Este El Inertron Es el equivalente A la la mancha En DC Este Las coyunturas Se ven muy frágiles Se ve así como Como G.I. Joe No, ¿Cómo se llamaba? Madelman ¿Se acuerdan de los Madelman? No, ya soy muy viejo Mi referencia Está muy oscura Está muy Muy oscura Como los Madelman Así se le ven Se le ven las articulaciones Como de Madelman Pero ¿Sabes qué parece También el traje de Cyborg? Como que parece Que está implotando O sea, parece que Que su reactor No va a alcanzar A contener Lo que tiene dentro No todo el mundo La causa para el arco Reactor, güey No todo el mundo Tiene el mismo varo de Tony No, lo sabemos Pero este es espacial Pero este güey Pero sí tiene la armadura de Tony Parece, ¿No? O sea, pues ya vuela Tipo Atom Están cayendo mucho Todos vuelan En la Justice League Menos Batman Por eso usa el Batimor No, pero Recuerda que tiene El superpoder más importante De todos, ¿Eh? Es millonario Que por cierto Vemos El traje de Batman Invertido Que se ve chido No, a ver Batman Invertido Ah, con los colores invertidos Exactamente Refrasea eso, por favor Sí, el Batman Invertido No Oye, pero hay que Gustar también a Valdesmil ¿Qué opina del trailer? Por favor No, no, no Tenemos nada Por una cara bonita Caray A ver, danos tu opinión El traje ¿Dónde está el detective marciano? Está suplantado Por el negro de cuota Es que Originalmente El El John Jones era el negro Él era negro Tiene el nombre de hecho John Jones De entrada Era verde, güey Y las facciones eran de negro Pero Cuando fue detective ¿Qué persona? John Jones Pero era blanco Era blanco Era detective de Denver Pero tenía una identidad negra también, ¿no? Bueno, entre las 20 que No, eso ya fue de Grand Morrissey Eso ya fue de Grand Morrissey Ah, ok, sí, de Grand Morrissey Sí, 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 sí Porque originalmente De aquí para acá Nomás tiene como 20 años, güey Así de triste es eso, güey Pero previamente Él era De hecho En Justice League Year One En la masiserie De 12 números Escrita por Wade Dibujada por Kidson Él toma Las personalidades De 7 personas Diferentes Para espiar a la Justice League Pero la personalidad Predominante Era John Jones No es el detective De Marte Era el detective De Denver Y era De Homicidios De detective de Homicidios Estaba muy chido Bueno, ya prácticamente Para terminar Y recordemos dos personajes Que aparecen Uno que curiosamente A mí me gustó Y por eso la mención Del primer teaser oficial De la armadura de Aquaman A mí me gusta más Con la media armadura Que con la armadura completa Pero Mera se ve Excelente De acuerdo contigo Me gusta mucho más La media armadura La armadura completa Se ve más onda Namor J. Lee Lo puso De hecho Fabián Y si esa Está rapeando todo eso Dice ¿Qué pedo con Namor? Dice De J. Lee Obviamente No antes Que pega primero Y eso Y eso es algo De lo que podemos discutir En unas de las series También Que vamos a ver Pero El trailer Promete Bien O sea Promete harta acción Lo que se ve Promete una remodelación Y reconstrucción De las gárgolas Que ahora ya son La efigia de la muerte Curiosamente Ya no son gárgolas normales Que está poca madre Pero no sé Donde hay esas gárgolas Pues hay muy chingón Muy bien Es una idea Visualmente Pinta lo mismo Tenemos parademons Y dos mother box Aparecen Tres Tres ¿Cuál era la tercera? Bueno Alguien que hace las funciones Ah El Cyborg Dos, cuatro y seis y media Más o menos Exactamente Pero lo que podemos ver En el trailer Digo Y lo que podemos anticipar Eso sí Es que no va a abandonar Su estilo Snyder Va a completar su trilogía Como lo dice muy bien Mi carnalito A los que les gustó Les va a seguir gustando Seguramente A los que rantean Y odian su estilo Van a seguir ranteando Eso es un hecho No pues Es un hecho O sea Es así de sencillo Que se ahorren el varo Si van a empezar a rantear A lo estúpido Y sin razón Por el simple hecho De que tengo Que ser congruente Y darle continuidad A mi odio Ahórrense un varo Cómperense el Blu-ray De Stephen Strange O My Little Pony Para que vean Como siempre Sus películas de Marvel De unicornios Cagando arcoiris Ajá Porque Es de The Dead No y esa es de Sixers 4 Es de las dos Es de The Crossroads Los posters Por cierto De Guardians Muy honda O sea Los posters Están muy psicodélicos Que ya empezó La verdad O sea Si está el chiste Famoso Queremos nuestro Oscar Porque se le parecen A lo que sacó Suicide Squad Aunque empezaron Los psicodélicos Realmente con Strange En la época de Strange A mi me gustaron mucho Las tarjetitas Que son la honda retro De las de Star Wars Del 78-80 Que serían las de Tops Me parece que eran 78 de Tops Si verdad Que salen al mismo tiempo Que de las de King Kong Y de las de Joss Exactamente Esa es la honda Esas tarjetitas Están muy felonas Con chicles Exactamente Con chicles Pero A lo que yo voy Es así como Como si se hubieran puesto Todos locos Porque Marvel Rompía su estilo Si hubieran hecho Una película Tres segunditos Más oscura Como fue Thor Dark Poe Sería esto Ahora en Selvaro Vayan a ver Sus unicornios Cagando arcoiris Y a la gente Que le gusta Que se haya roto Con el estilo de Marvel Para las películas DDC Si ven a alguien Que les dice Que ya no les gustó La película Aplaudan Le piden en los números Del Melati Y después Mándenlo a Mingar A su chave Cierra 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 Gracias por ver el video.